Vamos entonces Esta, la última capilla Ha dado como resultado Que está en la final del sábado María José Quintanilla María José Quintanilla Monserrat Bustamante Monserrat Bustamante Luis Pedraza Espejo Luis Pedraza Espejo Y que se suma A ellos Y que se queda con nosotros Hasta fines De lo que queda El 2004 Por decisión de usted Daniela Castillo Daniela Castillo La Daniela de pura emoción Se desmayó un poquito Le damos Venga, pase nomás, señores No hay ningún problema Hay que acostarla un poquito Y levantarle las piernas Y con eso estamos Ella es la mamá La emoción Muy bien Está todo bien Y despejamos ahí Y despejamos ahí Muy bien Fantástico La Danielita ya me hizo esta Les voy a contar Que fue en Talcahuano En la Tortuga En la Tortuga De Talcahuano Y casi me lo hace Lamentablemente Cristian En la final Que en algún momento Se le apagó la tele Pero ya está bien Sí, señor Pura emoción Y yo creo que Venga para acá Mario Está todo bien Venga para acá Yo creo que dado el calor Tampoco es muy bueno Que tratemos de sacarla Del estudio Y le vamos a dar Más tranquilidad También a ella Para que pueda estar Acostada también Despeje la salida Y no hay ningún problema Muy bien Para la gente Que se viene sumando Al programa Le acabamos de comunicar A Daniela Castillo Que sigue con nosotros La emoción El nerviosismo Se apoderó de ella Y del resto De sus compañeros Y sufrió un desmayo Este es un programa Que se realiza En vivo e indirecto Donde no estamos Exentos de este tipo De problemas Y pido un aplauso Por favor A la Daniela Castillo Ya por lo menos Ya por lo menos Iba más Más consciente Le vamos a estar informando Cómo está ella Les reitero que No es la primera vez Que nos pasa con la Daniela Nos pasó en Talcahuano Y ya está bien La emoción Ya oye Basta con un desmayo Así que Así que le ponemos Silla A todos Por favor Yo le quiero pedir un favor Leandro no se me desmaye Catherine no se me desmaye Don Mario Usted menos Porque además Está con las costillas Más o menos Chimenita No queremos pasar más sustos Carolita Ya Yo la he notado Muy nerviosa Ya Así que tomemos esto Con Andina ¿Ya? Vamos Para darle un poquito más de tiempo Más de relajo A ver Ven, ven, ven Ven, ven Ven Miren Muéntenme estos vatas Por favor Muéntenme estos vatas Don Pablo Aquí Don Pablo Estos son calzados vata Porque Tiendas Vata Regala espectaculares fiestas Las School Party Vata Cientos de mochilas Miles de tres packs de cuadernos universitarios ¿Dónde los encuentro? En las Tiendas Vata Compra tus zapatos escolares en Tiendas Vata Exige tu raspe Y podrás ganar Una de estas diez espectaculares fiestas Con DJs en vivo En una discoteca de tu ciudad Además de cientos de mochilas BK Y miles de cuadernos austral Vata Y las fiestas School Party Vata Dígame Don Jaime ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Detención La Carola está tomando ahí Coca-Cola Para tener más glucosa Yo creo que ¿Para qué torturarlos? Digamos Pueden estar sentados Y ¿Qué se sienten ahí? Ningún problema Si se quiere sentar Como quiera Si se quiere sentar Carolita Nos sentamos ahí Vengan para acá No hay problema Ya Vengan para acá Vengan aquí Vengan todos aquí Aquí, aquí, aquí No, no Aquí Gracias Leandro Aquí Por favor Bueno A ver Primero que nada Me informan Que la Daniela Ya está bien Recuperó su conciencia Fue la emoción No hay nada más Ya El calor de este estudio Don Ergardo Harley Hace tiempo que no trae su termómetro Pero yo creo que hoy día Además de la emoción De lo difícil que es esta La última capilla Para los cantantes El estudio yo creo que hay unos 40 grados ¿Ah? Y si a eso se suma el nervio Bueno El nombre De la persona Que sigue En el Rojo Hasta fines Del 2004 La persona que se prepara Para la gala de este sábado A las 10 de la noche Lleva por nombre Leandro Martínez Leandro Martínez ¡Aplausos! 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 ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Felicidades, Leandro! ¡Bienvenido! Bueno, agradecerle a todo el mundo que me ha apoyado. Saludos al extranjero también, Australia, que me recibieron muy bien. Y bueno, es decir que estoy orgullosísimo de poder seguir trabajando con este equipo maravilloso de gente que hay. Quisiera destacar también, Rafa, algo que tú en alguna oportunidad dijiste. Que de nosotros también habías aprendido y eso para mí es súper importante. Que habías dicho que a lo mejor por tu forma no podías mostrar los sentimientos. Así es. Y que quizás te hicieron más humilde. Más sensible también. Más sensible y eso a mí me reconforta. Yo estoy muy contento y voy a seguir trabajando. Te felicito. Prepárate para el sábado. Muchas gracias. Ojalá pueda llegar al sábado. Estoy con toda la fuerza. Yo creo que mi premio es este. Puede estar dentro de los ocho y poder seguir trabajando. Y un beso a toda la gente. ¡Leandro Martínez! ¡Leandro Martínez! ¡Sigue con nosotros! ¡Estará el domingo! No, perdón, el sábado. ¡Estará el sábado a las 10 de la noche! Este sábado 31 de enero. ¡Sí, señor! Lo invitamos a vivir la final más esperada de los cantantes. Una final de miedo. Donde sabremos quién se quedará con la casa propia. Desde las 22 horas. Gala final cantantes. En directo para Chile y el mundo. Desde el patio de las comunicaciones de TVN. La mejor TV. Gala final del Gran Rojo. No les quiero ni contar el ambiente que hay en este estudio. ¡Cati! 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 Mario, la Jimena y Carolina ante la presión que significa esta instancia nuestro jurado les pidió que se sentaran para que estén un poquito más cómodos y todo esto se ha puesto más difícil y más dramático lamentablemente contarle al público que en un principio nuestra idea nuestro proyecto para Rojo 2004 a partir de marzo era quedarnos con seis bailarines y seis cantantes gracias a Dios TVN hizo un esfuerzo porque además vamos a hacer muchas otras cosas muchas novedades que se las vamos a comunicar oportunamente por lo tanto había que hacer un esfuerzo y el canal lo hizo y sumó a dos personas más a conciencia a todos de que en el camino ha ido quedando gente tremendamente talentosa y que hoy día no va a ser la excepción por lo tanto es muy difícil para mí, en lo personal para este equipo tener que comunicarle hoy a dos de estos cuatro tremendos intérpretes que quedan en la capilla con la posibilidad de abandonar este programa independiente que sea solo un programa de televisión para ellos ha sido una vitrina importantísima donde han podido darse a conocer y donde han gracias a ese tiempo que han tenido sobre este escenario donde han obtenido un cariño inimaginado por ellos y por nosotros mismos de parte del público Sigue con nosotros Estará este sábado a las 10 de la noche en la final de Cantantes de Rojo y se queda con nosotros para compartir no solo su talento musical por lo que queda del 2004 María Jimena Pereira María Jimena Pereira Esa no la ha puesto un helado con la que voté un helado triple de un lugar que ya sabe que le gusta estaba muy preocupada porque iba muy mal en las votaciones así que muchas gracias a toda la gente que llamó este último momento y gracias estoy muy feliz de estar en Rojo porque me siento parte de Rojo yo nací acá y no quería dejar este lugar y te quiero dar la bienvenida nuevamente te felicito prepárate para el sábado a las 10 de la noche muchas gracias a la gente muchas gracias a toda la gente muchas gracias que dice la fama y la contra fama la fama la gloria sobre un escenario cuando el público aplaude cuando se reciben los aplausos y la contra fama cuando definitivamente a uno no le va como sueña o como quiere los dos lados de la moneda y esta tarde como nunca se está dando esta bajada de nuestro titular rojo fama contra fama nuestro soporte hoy como nunca quizás con más tensión y con más emoción que con los bailarines hoy día ha sido muy duro vamos a separarnos brevemente y a la vuelta vamos a conocer quienes son las dos o él o ella que pasa a capilla vamos y volvemos ya volvemos al gran rojo tal como ella se desmayó y alcanzó a escuchar la mitad de la noticia yo ahora ya con ella consciente y no te vaya de mayor segunda vez que me haces esta tallita usted va a tener que empezar a andar con casco se cae en cualquier lado sigue con nosotros Daniela Castillo Daniela Castillo ¿estás bien? ¿se puede conversar? ¿sí? sí ahora te vi mejor es que estaba muy nerviosa ya estaba estaba como no sé como que se vino todo encima entonces sí pero tu mamá dice que esto de repente no está nerviosa en la casa de repente hola mamá como la de Talcahuano bueno pero esta fue que estaba con mucha presión y fue como como la descarga así no sé pero ya estoy bien bueno qué bueno qué bueno qué bueno que estés bien y qué bueno que la gente te vea bien y que exista plena tranquilidad que Danielita bueno la emoción el calor todo lo que ha sucedido en este programa esta dura competencia bueno ha tenido este tipo de resultados Daniela felicidades Daniela Castillo sigue con nosotros entonces María José Quintanilla María José Quintanilla María Jimena Pereira María Jimena Pereira Luis Pedraza Espejo Luis Pedraza Espejo Leandro Martínez Montserrat Bustamante Daniela Castillo Daniela Castillo hay algún ya lo nombré estamos entonces la Jimenita ya se salvó así que le voy a pedir a la Jimenita que 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 no me que no me un poquito eso para que ahí está muy bien nada más si con eso basta Jimenita no hay problema dos de los tres intérpretes que ven en pantalla pasarán a la capilla y mañana conoceremos de sus notas uno de ellos abandonará a Rojo y así culminaremos un largo proceso que ha contado con tres generaciones y una competencia que mezcló a los ganadores de las tres generaciones y que en compañía del público del jurado de sus votaciones y de la opinión de nuestros especialistas pretende encontrar al o a la mejor para ello hay un premio espectacular un incentivo importantísimo el sueño de todo chileno la casa propia también existe el premio al esfuerzo la posibilidad de estudiar una carrera completa más un año en caso de que algún ramo no sea aprobado o para hacer la tesis y todo lo que requiera un estudiante voy a dar el nombre voy a dar el nombre voy a dar el nombre de la primera persona que pasa a capilla y y sé que para esa persona es una pésima noticia y si esa persona no tiene las fuerzas para dirigirse hasta el sillón le digo desde ya que no tiene por qué hacerlo pasa a la capilla Katerin Orellana Katerin Orellana pasa a capilla mamá te amo igual la Katy se puso de pie saludó a su mamá y se fue a sentar mamá te amo es lo que le gritaste como no tenía micrófono se lo repetí yo ella lo sabe estoy tranquila ya pues estoy super tranquila de verdad de verdad estoy super agradecida de haber llegado hasta acá doloroso pensé que iba a ser la semana anterior pero igual lo tenía como pensado ya que me iba a capilla pero le doy muchas gracias a la gente a toda la que llamó por mí gracias Katerin Orellana llego a estas instancias participando en la segunda generación me acuerdo que te fuiste que volviste por el repechaje que cuando te fuiste hiciste una promesa y la cumpliste ¿qué cosa? que ahora no puedo permitir lo mismo uno nunca sabe yo sé la competencia es una cosa pero en la vida pueden haber sorpresas siempre hay que tener fe ¿no? sí siempre la he tenido te invito a que no la pierdas ¿ya? pues si la perdemos ¿de qué nos alimentamos? aunque la realidad sea dura sí yo le digo a mi mamá que se esté tranquila que yo estoy super tranquila con pena pero tranquila por la interesa más fuerte el aplauso Katerin Orellana voy a dar el nombre de la segunda persona que pasa a la capilla y que mañana conoceremos sus notas las de Katy y tendrá que luchar para estar el sábado como lo va a ser la Katy tal como dije que era muy triste para la Katy yo sé que es muy duro para esta persona recibir esta noticia Carolina Carolina Soto pasa a capilla una vez conversamos los dos del susto que le tenía en este momento y me acuerdo como si fuese ayer esa conversación es difícil porque uno siempre lo ve lejano cuando la gente te mantiene en un lugar de votación agradecer a esa gente que nunca dudó de mi talento pero yo estuve ocho veces en capilla la otra vez la primera generación no quería volver a caer en lo mismo porque es muy desagradable menos con la Katy que nos conocemos desde que éramos chicas las dos son de Rancagua somos de Rancagua a lo mejor no somos grandes amigas pero yo ya la valoro como una gran artista tú también eres una gran artista hoy día comenzamos con nueve y la palabra artista le queda a los nueve felicitar a mis compañeros y a los diez no podemos decir que Juan David no es un tremendo artista y ayer lo tuvimos que despedir una gran pena Juan David y felicitar a mis compañeros que ya están más tranquilitos que se preparen para el sábado felicitarlos porque sería rico estar ahí pero si me tocó estar acá es porque tengo que estar acá resultaron super valientes nuestras mujeres de Rancagua es justicia también para él darle la bienvenida a nuestro equipo y contarle que estará en la final el sábado a las diez de la noche porque sigue con nosotros Mario Guerrero Mario Guerrero bienvenido Mario Agradecerle a Dios por la vida y la salud a mi madre quiero agradecer quiero agradecer a esta a Rojo a TVN a la producción en general desde el el camarógrafo hasta la maquilladora por estar con nosotros en general y apoyarnos siempre cuando nosotros estamos mal y necesitamos de su ayuda al jurado por hacernos crecer cada día y hacerme crecer a mí también como artista verdad que se lo agradezco y nada más mandarle un beso a mi madre a mi padre a mi hermano a mi sobrino que lo amo y el sábado voy a hacer lo mejor posible así que muchas gracias Mario Guerrero Mario Guerrero sigue con nosotros en lo que queda del resto del 2004 veamos los cómputos por favor estos son los cómputos ahí está María José Quintanilla Monserrat Bustamante Luis Pedraza Espejo Daniela Castillo Leandro Martínez María Jimena Pereira Mario Guerrero todos con excelentes votaciones todos sobre 40 mil muy parejos fíjate que la María José gana con 45 mil y el que tiene menos tiene 38 mil ¿de qué estamos hablando? ninguno de ustedes se puede quejar de obtener una baja votación eso es mucho que uno haya tenido más que otro es otro tema pero recibir esa cantidad de votos en tan poco tiempo es increíble mañana va a ser más difícil porque tendremos que despedir o a la Carola Soto o a la Cati Orellana las dos tremendas artistas hasta mañana hasta mañana con el gran